Bueno, a ver, en el día de hoy oficialmente se conoció en el boletín oficial la publicación del presupuesto, ¿no es cierto?, para el 2021. Es supuesto que, como en pocos años, a nosotros nos llevó a seguirlo muy de cerca, viendo cuáles son los artículos que favorecen a toda la provincia de Misiones, a los sectores, a los pymes, al turismo, a los sectores de la producción, a los sectores del conocimiento, y por supuesto que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Vamos con las cosas principales, que tienen que ver con algo que estamos viendo en pantalla, las observancias que hubo, por ejemplo 28, 112, 113, 114, hasta ahí, estas observancias, también el 115, tienen que ver con pymes, con beneficios al sector pymes que también ha vetado el presidente. El artículo 123 en cuestión es áreas especiales aduaneras, y el 126, que también figura en ese lugar, tiene que ver con proyectos relacionados específicamente con el dinero que iba a disponer la Argentina para promocionar el turismo en el exterior. Todos los temas que después, con el tiempo, vamos a ir analizando. Pero, por supuesto, el que se lleva la atención es el famoso 123, que fue observado por el presidente. A ver, en esto hay que decir también de que dentro de las cosas positivas hubo una gran gestión de parte de la provincia de Misiones, y ustedes lo saben, que nuestros legisladores nacionales han gestionado de manera impecable, había compromiso, y claro, una parte cumple y la otra hasta el momento no cumplió, como se ve hoy reflejado en el boletín oficial. Esto no quita lo bueno de la gestión que se hizo, que hizo la provincia de Misiones, abriendo las puertas también a Sergio Massa, que visite la provincia de Misiones. Y dentro de las cosas buenas que tiene este presupuesto, y por supuesto, pues tapado por este artículo 123, tiene que ver también con el beneficio tabacalero, ¿no es cierto?, el beneficio de la transferencia automática del Fondo Especial del Tabaco, una gran conquista de los misioneros aquí en Buenos Aires. Ese artículo continúa en vigencia, y por supuesto va a entrar con todas las fuerzas de la ley a partir del 1 de enero. Lo otro tiene que ver también con el beneficio para las cooperativas eléctricas. Antes de que avance, mi estimado Gerardo, estábamos viendo, si me lo vuelves a colocar, te lo agradezco mucho, Javier Alejandro, un tuit de Jorge Curle que refería, Sergio Massa tiene que explicar si usó a los misioneros para conseguir los votos, para aprobar el presupuesto, y dice, alguna salida deberán encontrar, porque la promesa la hizo el propio Alberto Fernández, el presidente, en Posadas. Dice, decepción política, se llama eso. Claro, claro, seguramente el impacto así debe ser bastante fuerte. Yo creo que estas respuestas se van a dar en los próximos días. Concretamente, vamos a ver, por ejemplo, a ver, el Senado acaba de aprobar movilidad jubilatoria, los diputados misioneros tienen que participar de esta sesión, se necesita, se necesita de los votos de los misioneros para que esta ley salga, pero esto es lo que uno puede hacer un análisis en los próximos días. No sabemos tampoco nosotros las negociaciones de fondo, qué están haciendo ahora nuestros legisladores, seguramente el teléfono debe estar caliente. Pero por supuesto, porque había mucha ilusión en esto, Gerardo, y como usted bien lo refiere, el trabajo arduo, impecable, dedicado, absoluto, entregado, para poder tener las respuestas a tiempo, con las soluciones todas oportunas al momento para que no fuese esto la respuesta final. Nunca se imaginó, de hecho, bueno, de esta parte estábamos sumamente felices, solo esperando que no cambiaran mucho las comas y que no cambiaran mucho algunas palabras de lo que se esperaba se convirtiese en una aprobación. Sin lugar a dudas, por eso, las personas que nos representan políticamente, conociéndolos algunos de ellos que gestionan muy bien, estoy seguro de que va nuevamente en desarrollo este diálogo. Estoy seguro de que la búsqueda del diálogo siempre va a estar por encima de cualquier, digamos, enojo que nos podría perjudicar aún más a los misioneros. Claro, claro, entiendo. Vos, presta atención de que acabamos de festejar un año del gobierno de Alberto Fernández, un año, ¿sí? Así que, por estas cuestiones, no se puede romper así directamente. Creo, esta es una idea mía, nada más, conociendo más o menos cómo piensan nuestros legisladores, que van a seguir el camino del diálogo, de la insistencia, porque Misiones ha demostrado que es una provincia de diálogo y también de aporte a la nación, de aporte a ideas, de contagios. Instruyame sobre algo que me viene... Después de haber discutido esto y que se haya sancionado con la firma de todos los ministros y del presidente, ¿esto tendría una vuelta pasado dos años otra vez? ¿O no? ¿O se pueden hacer cambios inmediatos? No, yo, futuro, regía, tanto no puedo hacer. La vigencia del presupuesto, ¿sí? La ley que se aprobó es un presupuesto que dura justamente un año, ¿no? Ah, ok. Dura el 20-21. Una vez que termine el año, se terminó toda historia y cosas. Paralelamente a esto, si es que sirve de ver el vaso medio lleno, en el Senado de la Nación, uno de los primeros proyectos que se presentaron fue el de Maggie Solari, yo lo había comentado en su momento, que se refería al polo Misiones. Sí, sí. Ahí ya es diferente el tema, porque no es un artículo que está dentro del presupuesto, sino una ley, una ley que es, digamos, otro mecanismo importante para poner en marcha el polo Misiones en la consideración de cada uno de los misioneros, ¿no? Pero este proyecto existe, existe, está en el Senado, cómo está parlamentariamente y en condiciones de tratarse, ¿por qué no? Pero bueno, eso es lo que vi, busqué, dónde podría estar también una de las salidas. Yo no tengo, sinceramente, la respuesta, solamente describo lo que uno puede... Ya, usted hubiese firmado si fuera así, yo estoy segura. Bueno, y sin lugar a dudas, por eso quería poner, estamos en medio de un debate todavía, estamos en medio de un debate, ¿qué significa esto? Que recién arranca la semana, vamos a ver cómo termina de aquí hasta el viernes, hay sesiones, también, yo estoy seguro de que ninguno de los integrantes de legisladores misioneros está tranquilo, está hablando con muchas personas, están hablando con el gobierno nacional, están hablando también con Sergio Massa, porque acá todos nos necesitamos, esa es la verdad, es decir, el gobierno tiene en el Congreso muy justo, muy justo, sus votos. Está perfecto también el análisis que hace Jorge, porque nos da que sospechar, digamos, que justo después... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con el tema de las votaciones? Así que esto va a traer análisis positivos y negativos, yo quiero ir por la vía de lo positivo, por la vía del diálogo, y recalcar el esfuerzo que se hizo, porque me tocó estar de cerca, esas madrugadas, esas madrugadas, acá en Buenos Aires, muchos legisladores sin dormir, tratando de acordar, pero como te decía, siempre realizando el diálogo de los misioneros, ¿no? Y que así sea, que siga imperando, y que seguro se sabe en el momento justo que las cosas deben ocurrir, y así será. Así será. Así que estamos en medio de la discusión todavía, yo creo que hay mucho todavía para dar, y no se olvide, subraye, a misiones, lo necesitan acá, y esto es importante. Sí, fundamental. Antes de que usted se escape, me iba a dar otros datos sobre este mismo tema, pero me interesa mucho saber, porque al parecer adelantaron para hoy ya las discusiones sobre lo que viene a ser el aborto legal, bueno, la interrupción del embarazo legal, ¿se adelantó? Bueno, como saben ustedes, la Cámara de Diputados ya aprobó este proyecto, fue remitido al Senado, cuando entra al Senado un proyecto de diputados, se le dice que está en revisión, ese es el término correcto, revisa lo que aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, entra en consideración la búsqueda de firmas de los senadores. Para ello, tienen que reunirse varias comisiones de trabajo, la Banca de la Mujer, legislación general. Entonces, como se va a reunir varias comisiones, justamente, se está buscando darle una viabilidad a este proyecto. Claro. Se va a tratar primero, en el día de hoy, a las 14 horas, en comisión, este proyecto, y es probable, es probable, que si avanza en comisión, se trate el día 29, aquí en la Cámara de Senadores de la Nación, y ahí están los números, especulando, verde, celeste, de cómo sale este proyecto. ¿Qué se escucha, Gerardo? ¿Qué se rumorea? ¿Cómo viene la votación ahí? ¿Los números están dados para un lado, para otro, o muy parejitos? Y se está jugando, a veces, el último juego que se hizo, fue poner, a 23 de los verdes, 23 de los celestes, y la mayoría abstención. ¿Qué significa esto? ¿Qué tendría que definir, como aquella noche de fobos, ¿te acordás de la resolución? La vicepresidenta. Así es, la vicepresidenta tendría que, definir esta votación. Y hay uno, yo creo que alguien va a ganar, por el hecho de que hay seis indecisos, no es que hay seis indecisos, en realidad no quieren contar su voto, ¿no? Porque, lamentablemente, doctor, aquí hay una presión, de todos los días, los diputados, los senadores, han recibido, estos últimos meses, correos, amenazas, fueron, bueno, lamentablemente, ¿no? Porque, no hay que pensar distinto, aparentemente. Bueno, hubiese sido un poco más, hubiese sido un poquito más, este, equitativo, hubiésemos tenido mayor posibilidad de, de poder opinar, si se hubiese hecho un plebiscito, y que el pueblo decidiera traer una votación. Claro. Y no cargar sobre, la responsabilidad, que deben asumir también, digamos, para lo que fueron electos, tanto los diputados, como los senadores, los diputados, si por ahí el mandato, no es tan claro, y como esto es tan personal, la opinión es tan personal, eh, yo puedo, a ver, yo le voté a Gerardo, y Marjuli le votó a Gerardo, pero tenemos posiciones encontradas, Marjuli está a favor, yo estoy en contra, y vos tenés que ir a representarnos a los dos, entonces sería, bastante, este, ecuánime, o pensar de decir, bueno, hagamos un plebiscito, y que el pueblo decida, ¿no? Ah, sí, hay otro título ahí, que ya lo vamos a repasar, Javi. Perdón, no, no, no te escuché. No, que el título justo tiró Javi ahí, el tema de que Cristina mandó a avisar, que no quiere desempatar, ¿no? Estaba leyendo, ahí está, de la arranca del tratamiento del aborto mencionado, Cristina, Cristina mandó a avisar, que no quiere desempatar, y es un tema, este desempatar, ¿eh? No es nada fácil, desempatar una sesión. Este, ahora, eh, ¿qué puede pasar, con respecto a este tema? Y involucra a mucha gente de el AMBA. Vos fijate que, yo estoy seguro que en emisiones, corrientes, Tucumán, es decir, en sur argentino, no estaba tan, este, motivado de un color u otro. Entonces, se vive más en el microclima porteño, por decirlo de una manera, este, que quiere contagiar al país, y, lamentablemente, digo lamentablemente, porque sería lindo estar equilibrando, en los medios de comunicación, pero el 90% de los medios porteños, son verdes, y hasta se enojan con los entrevistados, y es celeste. Esto es una cosa, espantosa. Quería decirlo, está mal, pero quería decirlo, espantosa, porque pone entrevistado en celeste, y le dice, ¿y por qué? ¿Por qué piensa así? Pero, ¿Quiere cambiar la idea? Para. De estas cosas, que no deberían pasar, pero pasa. Pasa, así es. Así que, bueno. Bueno, Gerardo. Mando un abrazo gigante, pensemos en positivo, hay muchas cosas para aportar, el gobierno de Fernández recién arrancó, mirá, la relación de emisiones con el gobierno, tiene que, en algún lado, encauzarse bien, con diálogo, este, perder, una batalla no es perder la guerra, así que, hay que ser positivo, y yo estoy seguro, sin hablar con ninguno de los muchachos, aquí en Buenos Aires todavía, este, que están en estos momentos, buscando el camino, más acertado, que es el diálogo, no hay otro camino, acá el que se enoja, pierde. Pierde. Igual que en casa. Ahí está. Obvio. Es cierto, así mismo es. Bueno, Gerardo, que tengas una excelente jornada del día, y una feliz, productiva semana. Estamos viendo. Nos vemos en la semana. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias.